... ...para que le arrojara ácido en la cara. Yo tengo muchas razones para estar bien, porque me parece que realmente hay motivos, muchísimos motivos importantes para estar bien. Pero también tengo muchísimos motivos para estar mal. Pasa que día a día elijo de qué motivos agarrarme para seguir adelante. Comienza el juicio oral del responsable directo, porque la pareja todavía está prófuga. Este lunes en nuestro desayuno, con la carne, las papeleras, lo que ocurre en Tartagal. Desayuno, más que noticias. Bienvenidos. Desde aquí seguimos recorriendo junto a la ciudad de Alemania 2016. Y ahora vamos a conocer el estadio de Colombia. Los habitantes de esta ciudad, grandes aficionados al fútbol, sintieron una mezcla de alivio y de euforia cuando su magnífico estadio se inauguró por fin a la primavera de 2004. La cuarta ciudad de Alemania en tamaño no consiguió llegar en 1974 y se perdió aquel año la Copa Mundial de la FIFA. El nuevo estadio exclusivamente futbolístico, con capacidad para 46.000 personas, ha sido ya escenario de varios partidos importantes contra difíciles rivales de las ciudades vecinas. El nuevo recinto, construido sobre el lugar que ocupaba el viejo estadio Mungerdorfer, celebró su partido inaugural el 30 de marzo de 2004. Un amistoso entre Bélgica y Alemania. El campo siguió en funcionamiento durante los dos años que duró su construcción, mientras se derribaban sus viejas cuatro tribunas y se levantaban las nuevas. Las celeras superiores tienen una inclinación de 34 grados y tan solo 8 metros separan al público del terreno de juego, convirtiendo este estadio de Colonia en una verdadera caldera.